¡Gracias! 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 Salve, oh Madre de Amor. Salve, oh Madre de Venta, tu gloria alzar, herrás a tu pueblo valiente y la voz que herramienta el alma alzar. Salve, oh Madre de Venta, tu gloria alzar, dulce abrigo y sustento a la luz de la luz. Poco a poco se acerca la hora de volver Otra vez en Costa Rica de nuevo a creer Ya se acerca la luz de la esperanza y el futuro El nuevo amanecer Nuestros hijos tendrán como herencia Un país con el brillo de la honestidad Donde crezcan y vivan tranquilos Un país donde siempre en el futuro seguro tendrán ¡Liberación! Sin distinguos de clases ni creos Dirigiendo al país con justicia social Liberación marcará los caminos Que nos han de llevar a vivir Siempre en paz, liberación Quiero hablarte hermano en esta hora Costa Rica es tiempo de pensar Hoy la muerte acecha en Centroamérica Hermano no te dejes engañar La guerra no es asunto de nosotros La paz es la herencia del pasado Ya olvidamos el tronar de los cañones Convertimos las armas en arados Paz para mi gente Paz para mi campo Paz para las madres Paz que amamos tanto Paz con los cadarias Paz es nuestro canto Calderón, vamos con Calderón Somos más y vamos a ganar Calderón, vamos con Calderón Somos más y vamos a ganar Oye, abra tus ojos Mira hacia arriba Calderón es esperanza De lo que tú aspiras Abre tus ojos Mira hacia arriba Que liberación te engaña Con solo mentiras En marzo abril de Borrino En marzo abril de Borrino Inacio estaba ya con un pie en el estudo del avión para ir a trabajar a su nuevo Es decir, yo termino como presidente de la república Y una etapa de mi vida Es la hora del abrazo Del abrazo fraternal Lo que anhela nuestra gente Es la verdadera unión Encendamos la esperanza Abramos el corazón Todos queremos hacer grande en esta nación Es la hora del abrazo Es la hora de construir En unión y como hermanos El futuro del país Ya huele a mañana Ya lo puedo ver Ya la manita que nos va a detener Con fe y esperanza vamos a crecer Una patria más grande Podemos tener El país que hoy soñamos Donde siempre exista otra unidad Con los brazos extendidos Todos juntos nos vamos a tocar Podemos tener Y pusiste a Costa Rica a caminar Y llenaste de progreso Rutas y caminos Dirigiéndonos a todos Hacia prósperos destinos De justicia, desarrollo y bienestar Y pusiste a Costa Rica a soñar De los ojos de los chicos Vimos un nuevo brillo Esperanza florecida Y una patria construida Dios bendiga cada huella de tu andar Adelante con Laura, adelante Costa Rica tiene que avanzar Adelante con Laura, adelante Seguiremos, no debemos parar Construyendo los caminos Juntos vamos a llegar Con Laura pasó seguro Firmeza y honestidad Con trabajo y esperanza Fuerza y solidaridad Vamos con Laura, adelante No, no debemos parar Adelante con Laura, adelante Costa Rica tiene que avanzar Adelante con Laura, adelante Seguiremos, no debemos parar Adelante con Laura, adelante Costa Rica tiene que avanzar Adelante con Laura, adelante Adelante con Laura, adelante Seguiremos, no debemos parar Adelante por la vida Con paz y seguridad Todos con Laura, adelante Porque Costa Rica tiene que avanzar Adelante con Laura, adelante El país que yo amé vamos a rescatar Con la fuerza de tu voz Con un grito de amor, de esperanza y valor Para todos Bajo el sol de la verdad Vamos a andar más allá Con la voz del Armandar Vamos a andar, somos más El país que yo amé vamos a rescatar Atar en un orgullo de votar Es un canto a una voz de alegría y valor Para todos Bajo el sol de la verdad Vamos a andar, vamos a andar más allá Con la voz del Armandar Vamos a andar, vamos a andar Somos más Fíjate que lejos llegamos cuando nos dijeron que no se podía Es algo que juntos logramos Porque nuestro pueblo así lo quería No solo votas por Don Carlos Vas a estar votando por tu Costa Rica Es hora de estar todos juntos y juntas Salgamos llenos de alegría No solo votas por Don Carlos No solo votas por Don Carlos Vas a estar votando por tu Costa Rica Es hora de estar todos juntos y juntas Salgamos llenos de alegría La cosa rica que yo quiero Los corruptos tienden de miedo La cosa rica que yo quiero Sin corrupción Costa Rica es primero La cosa rica que yo quiero La solución que espera un pueblo entero La cosa rica que yo quiero A los corruptos se les para el pelo A los corruptos se les para el pelo La cosa rica que yo quiero Rodrigo Chávez y Pilar Cisneros La cosa rica que yo quiero El poder está en el lapicero Lo dice ya la gente 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 La Costa Rica que yo quiero Lo dice ya la gente, lo digo presidente